¡Ah! Han cerrado el camino. Y es el único que lleva al colmillo del dragón. Parece que Lord Ku-Ka no quiere recibir visitas por ahora. Tenemos que pasar por esa puerta. No a la fuerza, ¿verdad? Creo que ya hemos llamado demasiado la atención por aquí. Hay otra forma. Puede que la liebre del desierto pueda ayudarnos. Rucina Dalimil, tu mujer misteriosa. ¿Cómo la encontraremos? Solo sabemos su nombre y ya. Y que solía trabajar con Sid. Todos los aliados de Sid eran personas influyentes. Los más ricos y exitosos de sus comunidades. Seguro que Rucina Dalimil también lo es. Pues sabiendo eso, será más fácil encontrarla. Solo tendremos que averiguar quién está a cargo en Dalimil. Pues no perdamos más tiempo. ¿Los puedo ayudar en algo, viajeros? Yo pregunto. Buenas, colega. Venimos en nombre de una de las casas comerciales más antiguas de Puerto Isolda. Queremos expandir nuestros negocios por esta región, por lo que nos gustaría conocer a los principales comerciantes de Dalimil. Pero no sabemos dónde encontrarlos. Pues, acá son famosas las termas, mercados y forjas. Supongo que podrían empezar preguntando por esos negocios. Gracias. Fue de gran ayuda. Ah, y... ¿Conoces a una dama llamada Rucina Dalimil? ¿Acaso? No. La verdad es que no. Bueno, muchas gracias igual. ¿Qué quieren? ¿No ven que estoy ocupada? Seré breve. Estoy buscando a alguien. A una mujer llamada Rucina Dalimil. ¿La conoces? No me suena. ¿Me puedo ir? Una cosa más. Si quisiera visitar a la más influyente de la ciudad, ¿a dónde me recomendarías ir? Fácil. Al beso de la espina. No hay mejor forja en todo el continente. El dueño es muy joven, pero tiene mucho talento. El beso de la espina. Gracias. Dudo que la persona que buscamos sea este joven dueño. Dijiste que el aliado de Sid debería ser alguien con mucha influencia. Y eso solo se consigue con edad y experiencia. Y yo sé de eso. ¿Necesitan algo? ¿Sí? Estoy buscando a una dama llamada Rucina Dalimil. Un constante pilar de tu comunidad, por lo que oí. Con un comercio heredado. Deberían preguntarle a Ferda. Ha vivido aquí por años. Conoce el lugar y a su gente como la palma de su mano. Y se codea con todas las familias de mercaderes. Ve a las termas. Generalmente está por ahí. Muchísimas gracias. Disculpa. ¿Eres Ferda? Lo soy. ¿Los puedo ayudar, viajeros? Eso espero. Has vivido muchos años aquí, ¿cierto? ¿Conoces a Rucina Dalimil? Creemos que es una mercaderia influyente. ¿Y por qué quieres conocer a la liebre del desierto? Es la amiga de un amigo. Quería ver si podría ayudarme. De acuerdo. Acude al burdel. Arreglaré un encuentro ahí. ¡Obsérvenlo! ¿Podemos confiar en él? No creo que debamos bajar la guardia todavía. Así que ustedes son los que andan usmeando. No sé a qué te refieres. No te hagas el tonto. Por meter tu nariz en nuestros asuntos, ahora te la cortaremos. ¿Para quién trabajan? ¿Para él o para ella? Ah, para él. Para el jefe. Él quería ponerte a prueba. Eso difícilmente podría llamarse una prueba. ¿Lord Ferda? Miren quién se dignó a aparecer. Su habilidad con la espada es excelente, mi Lord. Un talento apropiado para un bandido. ¿Sabes quién soy? ¿Y ahora qué? ¿Llamarás a los petrosoldados por la recompensa? No soy yo quien manda aquí. Hemos terminado aquí. Llévenlos donde nuestra arrucina. Seguro que tendrá muchas ganas de conocerlos. Sí, mi Lord. A la plaza del ocio. A la plaza del ocio. ¿Seguro que es aquí? La forja del hubor. El beso de la espina. Ah, así que era el joven dueño al final. ¿Y yo que pensaba que Rucina Dalimil era una mujer de edad? Soy un verdadero tonto. Cualquiera lo habría malentendido. Sid la vio por última vez hace años. Perdón, lo vio. Quien sea este lúbor, es claro que es muy influyente. Y merece nuestro respeto. Es hora de la audiencia. Lúbor, Lord Ferda me pidió que te los trajera. Mis muchachos me han dicho que necesitas ayuda. Sid segundo. Iré al grano. Necesito pasar por la puerta sur. Dime, ¿qué crees que es lo más importante en los negocios? La confianza, todo el mundo lo sabe. Sin ella, no hay trato. Y tú no confías ni un ápice en mí. Así que yo tampoco confiaré en ti. Esto no es una caridad que ayuda a todos los niñitos que merodean por las calles. Soy un hombre ocupado, como puedes ver. No perdamos tiempo con este charlatán. Pues adelante. A ver si encuentran a otro que los ayude. No es como si no fueran iguales a los viajeros que los soldados buscan sin parar por la pelea en la posada. Gente así no cruzaría fácil, ¿verdad? Bastardo. Muy bien. ¿Qué debemos hacer para ganarnos tu confianza? Me caes bien. Dispuesto a hacer lo que sea para lograr tu cometido. Hombres como tú siempre se ganan un pedazo de mi corazón. ¿Quieres saber por qué? Porque me consiguen lo que yo quiero, sin falta. Pues bien. ¿Qué es lo que quieres? No me digas que vas a hacer lo que te diga este crío engreído. No perdemos nada. Es normal que un aliado de Sid quiera poner a prueba a desconocidos. Eso sí es un aliado, claro. Hace cinco años no era más que un niño. Y aún así ya era más sensato que un hombre que es... Oh, ¿cinco veces más viejo? Pero vayamos al grano. Me preguntaron qué es lo que quiero. Solucionen el problema que padece Dalimil. Regresen cuando hayan terminado y los ayudaré. Hasta entonces les deseo suerte. ¿Qué problema? Si vas a darnos órdenes, especifica un poco más, mocoso. Modales, abuelito. Se atrapan más moscas con miel que con miel. ¿Cómo me llamaste? Discúlpenme. Les daré una palabra como pista. Sigan los cristales. Ups, esas fueron tres. Se las estoy haciendo muy fácil. Ya verás. Resolveremos tu enigma antes de que despiertes de tu... Siesta, chamaco. Vamos a separarnos, Clive. No quiero perder más tiempo con los caprichos de un... mocoso. Ah, de acuerdo. Buena suerte, tío. ¿Tienes un momento? Depende de para qué. Una pregunta. Noté que Dalimil es mucho más próspera que las otras aldeas de camino aquí. ¿Sabes por qué? Pues estamos casi al lado del colmillo del dragón. Los guardias que protegen el cristal madre y los cristales tienen que gastarse los guiles en alguna parte. Y a los petrosoldados les gusta derrochar su dinero. ¿Es en serio? Bueno, gracias. Perdona por interrumpir tu trabajo. ¿En qué te ayudo, soldado? ¿Quieres pulir esa espada? No soy un soldado. Ay, entonces largo. Trabajo para los petrosoldados y para nadie más. ¿Tú tienes un contrato con ellos? No seas tonto. Es solo saber elegir a mis clientes. Imagina estar trabajando para un cualquiera cuando ellos vengan. Con suficiente guil como para llenar CMX. Mira, vete ya, ¿quieres? Me los vas a espantar. Disculpe. ¿Es verdad que tienen problemas con los cristales? ¿Sabes los rumores? ¿Algo he escuchado? Putos traficantes. Se meten al bolsillo los cristales que tenían que distribuir por la ciudad. Con suerte tenemos una esquirla para usar entre todos estas últimas lunas. Y tampoco podemos comprarlos en el mercado negro. Los que sí pueden, no quieren compartir. ¡Eres tú! Eres el cliente que empezó la pelea. ¿Qué es lo que quieres? Ya causaste suficientes problemas. Estoy buscando a mi colega. ¿Lo has visto? ¿El señor que estaba contigo? Sí, está arriba, pero... Gracias. Subiré a buscarlo. ¿Qué? ¿Es esta cantidad suficiente como depósito? Por el titán. Es una perla negra. Uno de los tesoros de mi colección. Uno que no me molestaría darles si es que me pueden hacer un pequeño favor. Muy bien. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Pero no aquí. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás dándole regalos a los hombres de Kupka? Carnada, sobrino mío. No puedes pescar presas grandes sin ella. Y creo que acabo de atrapar a un gran pez. Estuve preguntando en los mercados dónde podía comprar cristales. No tuve suerte. Obviamente, el comercio de cristales está prohibido. Pero mi afamada y excelente discreción justo llamó la atención de esos matones que viste recién. Me llevaron a un costado y me dijeron que podrían proveerme cristales si demostraba que tenía el gil para ello. Así que por eso les diste tu perla. De hecho, pensé que pedirían más. Era un espécimen de segunda que solo vale 500 mil giles. Una ganga si logramos colarnos en el mercado negro. Y esos fueron mis actos malvados de hoy. ¿Qué pudiste averiguar? Que los cristales escasean últimamente y... Se dice que es porque se los están robando. Al mismo tiempo, los de la guardia personal de Kupka se han vuelto millonarios de la nada. Apuesto lo que quieras a que esos soldados son los que andan robándose los cristales de Dalimil. Y los venden en otro lado. Seguro que sí. Vamos a verlos. Justo como acordaron. Y le ponemos fin al problema que decía Lubor. ¡Ja! Y ese mocoso baboso pensó que sería difícil. Ya quiero ver su cara. Nunca subestimes a un Rossfield. Eso le borrará esa estúpida sonrisa. Acordé juntarme con los soldados en un rincón del Belcroy. Donde no nos verá nadie. El lugar perfecto para todo traficante. Si las cosas se ponen feas, ¿puedo contar contigo? Por supuesto. Yo me encargo. Empezaba a pensar que no iba a venir, mi lord. ¿Trajo su contribución? Todas las monedas y joyas que pude conseguir con tan poco tiempo. Trajo los cinco millones de guiles. Ese es el precio que acordamos, ¿no? Si no hay problemas, quisiera ver ese cristal. Claro. Sígueme por aquí, mi lord. Pues no está nada mal. No mentían sobre la pureza. ¿Y hay alguna garantía? Si me fueran a detener en el camino, ¿cómo sabré que no me los quitarán diciendo que son propiedad de la república? Porque estos cristales ya no son propiedad de la república. No nos pagó a nosotros. Le pagó a ellos. Y no tenemos más jurisdicción aquí que usted, mi lord. Pero tenemos barcos. Y se los llevaremos al puerto que usted elija, como cortesía por el trato. Gualudienses, ¿eh? ¿Qué los trae por aquí? Bueno, vinimos a recoger nuestra parte de la bendición del colmillo. Somos naciones aliadas, así que nos merecemos una parte de la venta de su cristal madre. Y, como somos tan buenos amigos, decidimos darles un poco más y compartir las ganancias. Así que estos cristales son oficialmente propiedad del reino de Gualud, por lo que no podemos interferir, sin importar a dónde terminen después. ¿Escuchaste todo eso? ¡Están confabulados! Pues eso veo. Mi lord. ¿Qué cree que está haciendo? Serpientes traidoras. Se hicieron pasar por clientes. ¡Mátenlos! ¡A ambos! Bueno, no esperaba menos de ti. ¿Cómo lo hice actuando como el malo? Me hiciste ser villano todas esas veces, así que tengo años de práctica, ¿verdad? Abuelito, eso fue increíble. La escena de combate me dejó al borde del asiento. Es una pena que hubiera tan poco público para su obra. Pero es lo mejor para todos. ¿Cuánto llevas espiándonos? Lo suficiente para ver la sórdida transacción de tu tío. Nunca esperé que alguien tan respetado como él pudiera rebajarse a tal nivel, comprando la confianza de esos degenerados con sobornos. Ingenioso. ¿Este era el problema que mencionaste? ¿Que los petrosoldados estaban vendiéndole el cristal de la gente a los gualudienses? Bueno, se terminó. En efecto. La gente de Dalimil no podía rebelarse contra los hombres de Kupka ni contra un ejército extranjero. Hasta que ustedes dos llegaron, claro está. Bueno, llevemos este cristal a la ciudad. Esperan aquí mientras voy a buscar una carreta. Ahora que lo pienso, todavía no me sé tu nombre. Clive. Así que, Sid Segundo, se llama Clive. Supongo que no es mal nombre. En fin, Clive. Ya que cumpliste con tu parte, yo cumpliré con la mía. Querías pasar por la Puerta Sur, ¿no es así? A decir verdad, gracias a ti mismo podrás pasar. Varios de los guardias han sido reubicados para investigar el caso de sus compañeros desaparecidos. Los que siguen vigilando la puerta recibieron un incentivo para no molestarlos cuando cruzaran la puerta. Gracias. Y por favor, déjame reembolsarte. Todavía tienes el bolso que le di a los soldados, ¿verdad? Vi que se lo sacaste a uno de los cuerpos. Ay, cielos. Ya sabías que lo tenía yo. Y mi nombre no es Abuelito, es Lord Byron Rosfield para tu información. Pues, muchísimas gracias, Abuelito. Pero por... Toma, usa esto. Cualquier amigo mío que te vea con él te ayudará con lo que sea. Gracias, Lubor. Y, por supuesto, puedes mandar uno de mis estolas a tu gente. Diles que... Rosina Dalimil reinstaura su alianza con Sid. Cuento contigo, Sid. O, quiero decir, Clive. Así que no se te ocurra decepcionarme. Tengo una reputación que mantener. Jeje. Jeje. Pues bien, les deseo un buen viaje al sur. Gracias. De nada. Fue todo un placer. Vamos, tío. En marcha. Ahí está. El colmillo del dragón. Kupka debe estar escondido ahí. Junto con quién sabe cuántos soldados, todos bien alerta. Tendrás que mantenerte bien alerta para llegar hasta él. Ten mucho cuidado. Lo tendré, tío. Antes de que te vayas, Clive, quiero disculparme. Después del incidente en el portal del Fénix y todo el desastre que ocasionó, huí. Me escondí en mi despacho e incluso me arrodillé ante la virreina para ganarme su simpatía. Traicioné a mi nación para salvar mi pellejo. Soy un cobarde. Lo siento. No, tío. Por favor. No es demasiado tarde, Clive. Rosaria es tuya por derecho. Y hay muchos que te ayudarían a recuperarla. Si tuviera el coraje de mi hermano, yo mismo lo habría hecho. Pero ya es tarde para mí. Tú, en cambio... No. Perdóname, pero no puedo. Lucho por crear un mundo nuevo, tío. Un mundo mejor. Donde todos podamos vivir y morir en libertad. Crecí en una nación que luchaba por darle un mejor mañana a los portadores. Muchos años después me di cuenta de que esa libertad no surgió por casualidad, sino gracias a mi padre. Tú quieres verme seguir sus pasos. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. No al gobernar Rosaria. Sino al difundir sus ideales por todo el continente. Aunque todas las almas del reino juzguen mis actos como herejía. Yo sé que mi causa es justa. De verdad te pareces a él, ¿sabes? Gracias, Clive, por regresar a mí. Estoy orgulloso de ser tu tío. Bueno, aquí es donde nos separamos. Deseame suerte para convencer a mi amigo de Camber para que nos preste una mano o dos. Saquearé sus cofres y demostraré que soy digno de entrar en tu pandilla de bandidos. Hasta pronto, mi muchacho. Hasta entonces. Cuídate mucho, tío. Tú también, sobrino. Todavía tenemos mucho de qué hablar, tú y yo. Vas a tener que contarme todas tus aventuras la próxima vez que podamos vernos. Y nosotros jugaremos mucho, Torgal. Voy en camino. Kuka. ¡Mierda! 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 ¿Por qué aún me duelen? ¿Qué carajos me hizo esa rata asquerosa? ¡Mierda! ¡Fuera de mi vista! ¡Te mataré, Rossfield! ¡Te arrancaré el corazón! ¡Y las extremidades, una a una! Calma, Hugo. La mesa no tiene la culpa de nada. Se atrevió a humillarme. ¡A mí! ¡Si no te hubieras metido, lo habría matado! ¿De verdad crees que habrías ganado si yo no hubiera llegado? ¡Titán lo habría convertido en polvo! ¿Y cómo lo habrías hecho sin esa cabeza? ¡Cállate! Tú no fuiste lo bastante fuerte. Y te haces llamar dominante. O más bien, lo hacías. ¡No te burles, Harvard! ¡No lo ves, Hugo! ¡Eres débil! ¡Mierda! Pero mientras esa llama de odio siga viva, aún hay esperanza. Puede que todavía haya una forma de cobrar tu venganza. Dime, ¿qué debo hacer? Por favor, haré lo que sea. Solo, dime. El núcleo. ¿Qué hay con él? En el núcleo de un cristal madre, se concentra la mayor cantidad de éter en toda la creación. Quizás podría sacarle provecho. Como sabes, el cristal no le otorgaría su bendición a cualquier hombre ordinario. No obstante, tú no eres un hombre cualquiera, ¿verdad, Hugo? Clive Rosfield te quitó tu poder. ¿Pero otros que sufrieron el mismo destino? Aún así encontraron la fuerza para invocar a su Icon. Como Benedicta Harman. Ella también bebió del éter y obtuvo un poder que rebasa la comprensión humana. Lo hizo. Benedicta. 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 Moré. Mi amor. Te denigaré. Sigue adelante, Hugo. Solo tienes que seguir la luz. ¿Mi Uthos está aquí? De acuerdo. Como usted ordene. Puede dejarlo todo en mis manos, Su Majestad. Todas las endeavorados. Huele. Duduz. Hay gru. Hay gru. Espero que se受ara esto. Podemos hazlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Burcos! Los trajo Gualu desde Ceniza. ¿Desde cuándo hay hombres bestia en el ejército de Hualud? ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Por las llamas! ¡Vamos, Torgal! Kupka nunca hizo las cosas a medias. Como si apropiarse del Cristal Madre no fuera suficiente. Tuvo que construir su castillo en él. Que empiece la prueba. ¡Pero qué carajos! ¡Nos estaban esperando! Así que este es el poder de Mewthos. ¿Esto lo hicieron los orcos? ¡Pero qué carajos! El núcleo. Siento su presencia. Está en el santuario. Vamos, Torgal. Benedicta, mi vida. Te he extrañado tanto. ¡Kupka! Te lo juro, mi amor. Nunca nos volverán a separar. ¿Qué diablos le pasa? Tú, aléjate de ella. ¡Benedicta! ¡Benedicta! ¡وں! ¡Oh! ¡Mald! ¡Ah! 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 Vamos Concéntrate Ya lo hiciste antes Puedes hacerlo de nuevo Que las llamas salgan en tu interior No Que tienen todo a su paso ¡Acude a mi llamado, Eiffel! ¡Un teLq10 siendo un pecado! ¡Señor! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trumbo! Pero si tú puedes hacerlo... ¡Yo también! ¡Ahora vamos a intentarlo! ¡Ahora! 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 ¡Qué demonios hizo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ay dos días! ¡Ah! Ahora, ayúdame. ¡Marruca! ¡Marruca! ¡Gracias! 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 ¡Prepárate para sufrir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás acabado! ¡Ordén! ¡Nos del cielo es la vencida! ¡Prepárate, Hugo! ¡Es hora de ir! ¡Comar con esto! ¡Ya han llegado! ¡Ordén! ¡No! 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 ¡No todo! ¡Music hasta el montón deений! ¡Qu Cai! ¡Nojos del hecho! ¿Qué es esto de la madre? Si tú puedes hacerlo. ¿Qué es esto de la madre? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué es esto de la madre? Fuiste creado para tal propósito y tú deberás cumplirlo. ¿Qué es esto de la madre? La madre es tan inconsistente que no puede existir por sí misma. ¿Qué es esto de la madre? 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 Yo siempre seré su fiel seré su fiel sirviente. ¿Qué es esto de la madre? 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 Al menos hay algo positivo en este desastre. ¿Olivier ha sido proclamado emperador? ¿Qué es esto de la madre? ¿Qué es esto de la madre? ¿Qué ordenes dio mi padre? ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, Su Alteza! Su Santidad solicita que Su Alteza mantenga la posición aquí y que... ¿Terence? Sí, mi príncipe. Debo volver al palacio. Prepararé su chocobo. ¿Qué ocurre ahora? Disculpe la intromisión, Su Alteza. Yo te conozco. Detente. Estamos en presencia del Fénix. Y quien juega con fuego acaba quemándose. Espero no interrumpir nada. En absoluto. Aunque admito... ...que no esperaba a un invitado tan distinguido. ¿Cuántos años han pasado desde la ceremonia de conmemoración? Hmm... ¿Veinte? Oí que habías muerto. ¿Hablo con un fantasma? Muchos me han dicho que parezco uno. Pero no. Estoy vivo. De milagro. Príncipe Dion de la Casa Lesash. Tengo una historia que contarle. Debería contárselo todo, Otu. ¡Gracias!